Que te dure y patea, que te judea, que te dure y patea Hoy me voy con las nenas pa' la calle Buri listo pa' que amenace La música que no baje Dale, daddy, pa' que trabaje Que la noche no se acabe Que chimba que me bailes Yo fumo, aprende, dale Que la nena quiere en VIP Busca y mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hasta la última gota que se beban Que prendan Y aquí controlamos el VIP Busca y mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hasta la última gota que se beban Que prendan La disco explota llena de humo Un perreo de la mata pa' que mueva el culo En lo oscuro pa' que me toque sin disimulo Me tortura, yo te torturo En PR, caco, en Colombia, nea Te gustas como la nena lo menea Manejate bien que te dure y patea Yo te doy la dosis que a ti te juquea En PR, caco, en Colombia, nea Te gustas como la nena lo menea Manejate bien que te dure y patea Yo te doy la dosis que a ti te juquea Voy y me voy con las nenas pa' la calle Burilizo pa' que amenace La música que no baje Dale, daddy, pa' que trabaje Que la noche no se acabe Que chimba que me bailes Yo fumo, prende, dale Que la nena quiere en VIP Juzga y mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hasta la última gota que se beban Que prendan Que aquí controlamos el VIP Juzga y mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hasta la última gota que se beban Que prendan En PR, caco, en Colombia, nea Te gustas como la nena lo menea Que te dure y patea Y te juquea Que te dure y patea